Últimos días ya de campaña y han optado por el encuentro, ¿no? Cara a cara con los comerciantes de la ciudad. Sí, hicimos el día de ayer, estuvimos en Ushuaia, Tolvin, como venimos haciendo con reuniones con vecinos, que también las seguimos continuando. Y bueno, aprovechando todo el tiempo que tenemos en el día y tratar de acercar las propuestas, hablar con los vecinos, las vecinas, de lo máximo que podamos llegar, entendiendo que fue una campaña corta, muy intensa, pero bueno, aprovechando hasta los últimos segundos que tenemos de campaña. El gobernador hoy decía que fue una campaña sumergida en un humor social no tan bueno. ¿Coincide? Sí y no. Hay gente, por supuesto, que está en una situación económica muy mala, que la preocupación pasa por otro lado, pero también nos encontramos con muchos vecinos y vecinas con una esperanza muy marcada de cambiar lo que estamos viviendo. Y eso es lo que nosotros le estamos proponiendo, contarnos nuestras propuestas, que existe otra manera de encarar el rumbo del país que cada vez está más en decadencia. El mal humor existe, por supuesto, pero no nos tenemos que quedar con ese mal humor, sino que tenemos que mostrar que existe esperanza también. Forman parte de una interna, ¿no? De las más importantes es la del radicalismo, justamente. ¿Cómo están ustedes con las sensaciones previas al domingo? Bueno, nosotros como radicales tenemos el ejercicio de la interna, o sea, nos apasiona, así que no es algo nuevo para nosotros. Nosotros la verdad es que disfrutamos de nuestra interna, pero bueno, con Ricardo hicimos una fórmula que nos complementamos muy bien, y bueno, ahora en Río Grande venimos a conocer lo que está necesitando el electorado, que se exprese, y bueno, nos encontramos con una necesidad imperiosa de generación de fuentes de trabajo, y bueno, y ahora recorriendo los comercios, viendo el impacto que han generado las restricciones del gobierno nacional. ¿Es difícil para el electorado definirse dentro de la interna radical, siendo que son todos más o menos que expresan un mismo sentimiento? Sí, en realidad, Juntos por el Cambio tiene una sola ideología. Tendrán que elegir quién quiere que lidere el espacio, y bueno, por eso nos sometemos a un espacio. ¿Y tras los resultados, todos estarán apoyando al ganador? Mirá, la idea es esa, que el que gana va a convocar a todo el resto de las listas y vamos a acompañar, nos toque en el lugar que nos toque estar. Gracias. 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 Gracias.